¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¡Se viene a llorar! ¡Se viene a llorar! ¡Joder, qué agua! Prepárate para volar Bueno, me preparo para eso Ay ¡Dilo tuyo! No, quedó bien ¿Me puse a pegar? ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? Tira, te digo temprano, no estoy en el gym Te digo tarde, no, es que tengo que dormir para ir al gym Pero es que no, en azar nunca te he dicho nada de gym Ah, pero si te dijera Adam, vas a ser gordo toda tu vida ¿Quieres ir a jugar un valorant conmigo? Ahí sí, ¿no? Ahí sí quiere Ah mierda, bueno, me muevo Me voy de acá Perdón por lo de tu coche, pero es que ya está haciendo yo No te preocupes ¿Qué? Isai ¿Qué haces? Isai ¿Y bueno? ¿Qué haces? ¿Rrobamos una tienda? Emilie ¡No! ¡No! ¡La quedó! ¡LA QUEDÓ! ¡La quedó! ¡Quedó! Quedó ¡Párate! Bueno, al final sí, la copeta sí le pegó duro, eh No, no, ¿qué? No, dos veces en un mes, dos veces en un mes Que le pegó un escopetazo recién Ya estaba negro Escuchen, me freno, me freno y se pasan de largo Me freno y se pasan de largo Le gusta el derrampa Viene Eli, eh Dale retro Listo, lo voy a buscar a la federal ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es perfecto! ¡Te pasó la una también! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo estos días? Que acaba de llegar Bastante movida, la verdad ¿Resume? ¡No! ¡Mándale, mándale, mándale! ¡Más cerca, más cerca, más cerca! ¡Más lejos, más lejos! ¡Más cerca, más cerca, Lilby! Prueba de escopeta, here we go ¡Más cerca, alzame el lejos! Todos ¡No, no, no, no! ¡Parecha lejos! ¡No, negro, pecho! ¡No, negro, pecho! ¡No, negro, pecho! ¡No, negro! ¡Ay, pero, negro, pero, ah! ¡Negro, rápido! ¡Alza la mano, alza la mano si escuchas! ¡Negro, negro, vámonos! ¡Váyanse! ¡Nos fuémo! ¡No, decía, me lo dijiste! Ah, te lo dije Ah, perdón, perdón ¿Quieres ver la de Magascar y cada vez que sale un animal lo hacemos? Ah, ¿verdad? ¿Cuál era? Quieres ver piratas del caribe y cada que salga un pirata lo hacemos Esta es la verga Quieres verla de maldita y cada vez que salga un arco lo hacemos Quieres ver piratas y cada que salga un juguete de madera lo hacemos No, no, no Shhhhhh Wtf hay un helicóptero ahí Estés bien preparado Bien que estés Estarado Es un estúpido Es un estúpido Es un estúpido No puede ser Vale A ver chupapija te me quedas quieto dale Te me quedas quieto Levantame la mano Tenia pinta Levantame la mano Pará, pará, pará Que pasa que tal como andamos Eso dejando No, no, no Es un estúpido Es un estúpido al revés, perdón, perdón, perdón creo que me, creo que me creo que me confundí un poco no, 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 todo bien todo bien, todo bien, la verdad dígame, dígame oh, no, no oh, no, no oh, este bro no, 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 no sabe mucho sabe mucho, la verdad, sabe mucho ese tipo help me what you doing is there bro can you get my panties out so I can get out please oh no no, no la sabe completita, loco entonces si eres mi novio yo te pregunto a ti, por dios, si te estoy preguntando es porque si te estoy preguntando a ti porque no puedes decir si o no no, no, yo te lo pregunte, no, yo te lo pregunte a ti tú tienes que decir si o no esta no era parte del trato si quiero me permite ser tu novio no si quiere, si quiere si soy, si soy si soy, si soy, si quiero, si quiero no 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 mentira, si no 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 no